porque le gusta a quien le guste, Francisca era mucho mejor mujer que tú. ¡Eres un cerdo! Lárgate de aquí. Ve a encerrarte a tu propia recámara, porque si Alejandro encontró lo que fue a buscar, no tarde en venir a acostarte con preguntas. Vente a tu cuarto. ¡Papá, ábreme! ¡Tenemos que hablar! ¡Papá! ¡Por lo menos ten los tamaños para que quiera lo que está mi hermana! ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¡Soy yo! ¡Ábreme! ¡Mamá! Y bueno, ¿cómo te sientes ahora después de haber hablado? Finalmente te liberaste de tus cargos de conciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callada? Es que hay algo más. Algo que no me atreví a decirle a Alfonsina y que tampoco te he dicho a ti. Pero tienes derecho a saberlo porque se trata de tu hermano. ¿Qué cosa? ¡Rigoberto no se murió en un accidente! ¡Lo asesinaron! ¿Quién lo hizo? Dímelo. Yo tengo una idea, pero necesito que me lo digas tú. Lo mató Francisca. Ella me lo confesó antes de morir y me hizo jurarle que nunca se lo iba a decir a Alfonsina. ¡Nunca! 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 Un día te prometí que te iba a ayudar a averiguar quiénes fueron tus padres. ¿Te acuerdas? No me digas que averiguaste algo. Averigüé absolutamente todo. Bueno, pues no te quedes callada, dime. Lo vas a entender cuando te diga que... naciste... aquí. En esta misma cama. ¿Qué estás diciendo? Exactamente lo que estás pensando. Tu mamá se llamaba Francisca. Francisca Rivero. Así que... yo soy tu hermana, Héctor. ¿Estás loca? ¿Por qué estás inventando eso? No es un invento. A mí también me costó mucho trabajo creerlo, pero no hay duda. Tú y yo somos hermanos. Y el doctor Luna te lo puede confirmar. Te aseguro que este mes te va a decir la verdad, Héctor. Amor... Amor...